Buenas tardes, estamos con Armando Guareca. Armando, opiniones de la clínica de Michelle Arronte. Es una clínica que debimos de aprovechar con todas las ganas, así como empezamos a haber aprendido los testimonios que él nos da, las enseñanzas. Entonces creo que es un trabajo que al aprovecharlo nosotros, lo tenemos que seguir enseñando más adelante, porque muy pocas veces tenemos a alguien con estas experiencias que alguien nos enseña. Muchas gracias Armando. Gracias. Ramón, buenas tardes, opiniones sobre lo del curso. Pues yo creo que estas clínicas que nos han venido a impartir es algo muy interesante, creo que es parte de lo que tenemos que seguir trabajando con los jóvenes, el traer gente con la capacidad de Michelle, yo creo que es lo que mejor se puede hacer, esperemos que se sigan dando estos apoyos, la verdad que nos vamos muy convencidos de que está haciendo lo mejor, a seguir trabajando, no hay otro consejo aquí, y aplicar los conocimientos que hemos adquirido, creo que esto es muy enriquecedor para todo el béisbol. ¿Cómo vistes a los niños? Muy contentos, muy motivados, el hecho de, vamos, en cinco días un tiempo relativamente corto, el que tú veas cómo llegó el lunes y cómo termina el martes, perdón que iniciamos, y cómo termina el día de ayer, es un cambio muy, digamos, drástico, pero muy bueno, los niños muy contentos, motivados, y eso les va a ayudar a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Juan Delgado, tus opiniones del curso. La verdad es que estoy muy complacido, muy contento con este tipo de cursos, porque vienen a ayudar mucho a trabajar con los niños, nosotros trabajamos mucho con niños, tenemos 600 niños, creo que las técnicas que nos dejó Michael, nos vienen a ayudar mucho a trabajar con los muchachos, creo que podemos hacerlo mejor, y tener mejor calidad de peloteras. Muchas gracias al instituto por promover esto, y seguimos aquí a la hora. ¿Cómo viste a los niños? La verdad, cuando llegaron, llegaron con miedo, llegaron con muchos errores, ahorita que terminan a la semana, creo que mejoraron mucho sus técnicas, y van por buen camino. Yo creo que los chavos tienen una capacidad de enorme de aprender, entonces, aquí puedo aumentar a mis sonidos para que se les acompañe. Muchas gracias.